Gracias por ver el video. Entonces, cada año normal es entre las noches de entre cuatro y cinco de diciembre. Este año necesita empezar entre las noches de entre cinco y seis de diciembre. ¿Por qué? Porque el año que viene viene en febrero 29 días. ¿Por qué los Goyim hace un día más? ¿Qué es el motivo de ellos? ¿Cuándo está cada año aumentando los tratados un poquito? ¿Cuánto ahorita ellos tienen un día de estar adelante? Si la verdad es el día anterior de diciembre de este año, es verdad, la mayoría de él es cuatro de diciembre. Por este motivo que hace cuando llega febrero, es aumentar un día más. La pregunta de la Paloma era, ¿qué febrero es? ¿Febrero que viene o febrero anterior? Es febrero que viene. El febrero que viene, año que viene, dos mil, dos mil, dos, ahí hay febrero 29. ¿Por qué? Porque ellos tienen un día más. Porque ellos están adelante un día. Hay que hacer un día más. Cuando un día más, ellos van a pasar todos los calendarios. Entonces, este año es en la noche de entre cinco y seis. ¿Qué quiere decir lunes? Es en la noche de lunes y martes la semana que viene. Otra pregunta de México. Una persona dijo a la otra, si usted va a regalar este tema con la computadora, yo voy a dar usted 25% de la ganancia. El otro dice, no, usted dijo 50% de la ganancia. Ya ahorita ganaron, ganaron cosas de dinero, ahorita, ¿quién tiene dinero eso? Entonces, yo pregunto a la persona de viejo 25%, ¿usted es seguro que no es 50%? Cuando usted no es seguro. Yo tengo dudas. Puede ser 25%, puede ser 50%. El otro, ¿usted es seguro que es 50%? Cuando usted seguro, la persona que trabaja en la computadora, seguro que es 50%. Ahora la pregunta, entendemos bien el caso, que es alajar. ¿Está petilmado o nada? No, 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 todos confianza no hay en el problema. 37%. No hay nadie. La halacha necesita pagar solamente 25%. ¿Ok? La persona, ¿dónde está el dinero? ¿Quién es el dinero? La persona que merece dinero, no que trabaja. Entonces, es mochazak. Es mochazak. Es no necesitará la mano de él. Si tiene dudas, si debe o no debe, entonces no puede sacar a él. Entonces, no puede sacar a él, solamente con pala. ¿Quién es una? ¿Quién es una? ¿Quién es una? ¿Quién es otra? 何? Chou morede pipí. ¿Quién es otra? ¿Quién es una? ¿Quién es esa? ¿Quién es? ¿Quién es lo que sea? Gracias por ver el video.